saludo cordial para todos nuestros suscriptores en el mundo bienvenidos a un nuevo segmento informativo para hoy en nuestro canal noticias de última hora nos vamos para estados unidos en las últimas horas el presidente norteamericano joe biden le hizo una seria amenaza a rusia siguiendo la retórica de una supuesta invasión a ucrania con consecuencias que serían pagadas por el presidente vladimir putin de una forma que hasta ahora sería desconocida y dice joe biden que esto podría llevar a un desastre para rusia si putin decide llevar sus acciones en contra de ucrania si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera sería un desastre para rusia en el caso de que invadieran ucrania nuestros aliados y socios están dispuestos a imponer costes severos y daños significativos a rusia y a la economía rusa le he preguntado a onsen y blinken le he pedido que explicase porque el presidente de kazakhstan pidió ayuda para acabar con los entrevistas hay peticiones para que kazakhstan explique por qué hizo lo que hizo esto ilustra que hay algunos que por su estatus especial pueden hacer lo que sea y otros no secretario de estado de los eeuu habló en boa américa sobre algunas consecuencias que tendría la intervención de rusia a ucrania que si rusia decide renovar su agresión contra ucrania nosotros y no sólo nosotros eeuu nosotros muchos países de toda europa e incluso algunos más allá responderán con mucha fuerza y decisivamente y de tres maneras primero hemos estado trabajando intensamente en la elaboración de sanciones controles financieros económicos de exportación y otros hemos hablado con el señor blinken hoy y es una pena que personas adultas que están en ese concurso de a ver quién es más duro o a ver quién es mejor si asumimos todos esa esa actitud y todo lo reducimos a ver sin lugar de eso si intentamos todos hacer del mundo un lugar mejor estamos convencidos de que el propósito de la campaña es ocultar con estas informaciones sus propias provocaciones que se preparan a gran escala incluyen acciones de carácter militar rusia a través de la cancillería de exteriores señala eeuu que es el culpable del aumento de las tensiones entre ucrania y rusia y esto llevaría a una justificación de eeuu para poder intervenir en el país ucraniano teniendo en cuenta el cambio climático tráfico de armas etcétera etcétera la pandemia hay gente que está en riesgo por la pandemia además no creo que esta sea la última pandemia estos son los temas en los que tendremos que pensar en lugar de intentar reducir todos estos problemas a las relaciones entre rusia eeuu esto puede tener las consecuencias más trágicas para la seguridad regional y mundial desafortunadamente nuestros temores se ven confirmados por informes recientes desde hace varios días reino unido enviar momento a ucrania mediante aviones de transporte militar de su fuerza aérea se realizaron al menos seis vuelos es casi seguro que una segunda consecuencia sería una mayor asistencia asistencia militar defensiva para ucrania y tercero es casi seguro que la otan llega a reforzar sus propias defensas en su flanco este cuando estudiaba en el colegio solíamos hablar sobre el patio trasero de eeuu no es un patio trasero de eeuu todo lo que se encuentra al sur de la frontera mexicana es un patio delantero somos pueblos iguales no dictamos que pase en cualquier parte de este continente o américa del sur nuevo rifirrafe entre el kremlin y la otan tiene como escenario el tema del espacio que podría convertirse según rusia en un panorama de hostilidades en un futuro por parte de la organización tratado atlántico norte desde el este de ucrania se habla del empeoramiento de la situación por parte de la autoproclamada república de dones a través de su representante dennis puzzling en declaraciones que fueron entregadas a través de crim 24 si hablamos sobre la situación en la línea de contacto en estos días sigue siendo grave este año el 1 de enero tuvieron lugar los primeros bombardeos unos 115 proyectiles cayeron en el territorio de donbass fue utilizado un dron de ataque es decir la histeria en los medios de comunicación se refleja en la situación actual en la línea divisoria o como se siente el presidente zelensky y su régimen no es cierto cuando se habla de esfera de influencia lo que está haciendo la otan nos demuestra de manera inequívoca que la otan considera que ucrania forma parte de su esfera de influencia pero por otro lado el vicepresidente del consejo de la federación de rusia constantín kosachev ha dicho en las últimas horas que esto parece al intento de presentar la situación de como si fuera solo ucrania y no se mira desde la situación de seguridad en general que pretende solucionar las respuestas rusas de que rusia está al borde de una invasión y todo el mundo se reúne y se prepara sanciones para disuadir lo que llama la atención de esto es que el presidente putin desde 2014 ha logrado precipitar lo que dice que quiere prevenir porque entre otras cosas la otan tuvo que reforzarse después de que rusia invadió ucrania se apoderó de crimea en donbass después de que eso sucediera enviado ruso a la oxen dice que rusia está preocupada por el aumento de la ayuda militar de la otan a ucrania las amenazas de eeuu contra rusia podrían infundir falsas esperanzas en algunos funcionarios ucranianos intentarlos a reiniciar una guerra civil en el país dijo el jueves a los medios internacionales el portavoz presidencial ruso dimitri peskov y no soy yo el único que lo manifiesta el g7 la unión europea la otan han declarado todos como instituciones como conjunto de países que habrá y cito consecuencias masivas para rusia si renueva su agresión contra ucrania la armada rusa prepara nuevos ejercicios navales y militares en su frontera rusia refuerza su flota de submarinos y se preparan ante un eventual conflicto con la otan habrá nuevos ejercicios militares de eeuu y la alianza en el mes de marzo de 2022 según el diario rt rusia lanza con éxito misil de alta precisión desde un submarino rebeldes advierten con destruir el rascaciel más grande del mundo el bur califa según el canal parts today rusian telegram buque de guerra de eeuu fue expulsado de las aguas territoriales del dragón rojo ya les traemos todos los detalles amigos suscriptores del canal noticias de última hora los invitamos a que se queden hasta el final del vídeo si les gusta el contenido los invitamos amigos suscriptores a que nos acompañen con un grandioso like y nos deje su comentario en la cajita de respuestas aquí está todo el desarrollo informativo para hoy damos paso a toda la información de último minuto hola qué tal saludo especial a todos nuestros suscriptores en el mundo en eeuu en las últimas horas el presidente de los eeuu joe biden le hizo una seria advertencia o tomada como amenaza a rusia siguiendo la retórica de una supuesta invasión a ucrania con consecuencias que serían pagadas por el presidente vladimir putin de una forma que hasta ahora sería desconocida y dice que esto podría llevar a un desastre para rusia fue lo que dijo en las últimas horas joe biden si putin decide llevar sus acciones en contra de ucrania si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera sería un desastre para rusia en el caso de que invadieran ucrania nuestros aliados y socios están dispuestos a imponer costes severos y daños significativos a rusia y a la economía rusa pero por parte del kremlin estas declaraciones apresuradas que han lanzado joe biden tienden a aumentar las tensiones y desestabilizar aún más la situación pero joe biden dentro de las mismas declaraciones dio a entender que no que no prácticamente confía en las declaraciones de rusia y en los diálogos que se han sostenido en ginebra y cree que el presidente putin dará la orden de invadir a ucrania en cualquier momento aún sabiendo que rusia desde las últimas horas está insistiendo en que jamás tiene como objetivo o plan invadir el territorio ucraniano pero si exigen garantías de seguridad para su país mencionó biden en su alocución en las últimas horas a los medios internacionales que esto fue algo que ha causado polémica y es que según biden dice que todo depende de hasta dónde llegue el presidente de rusia con la invasión y si es total sencillamente lo va a pagar demasiado caro pero si sólo es una simple incursión puede haber diferentes opiniones de quienes hacen parte de la alianza atlántico norte las críticas por supuesto no pararon de lloverle a biden tanto que la casa blanca salió al paso de estas declaraciones fortuitas para aclarar lo que había dicho el presidente joe biden diciendo que eeuu se sostiene en que cualquier incursión sea grande o pequeña por parte de rusia a ucrania recibiría una respuesta de la otan firme y unida desde rusia se habla que es eeuu y la otan que aumentan el riesgo de un conflicto con el aumento de las tropas y la militarización del país ucraniano recorremos que en las últimas horas ucrania ha recibido el apoyo en armas por parte del reino unido acto que le ha merecido una dura pronunciación por parte de la portavoz de la cancillería rusa en cabeza de maría zaharoba al igual que también se refirió al aumento de la ayuda a nivel económico para el ejército de ucrania que asciende a más de 200 millones de dólares estamos convencidos de que el propósito de la campaña es ocultar con estas informaciones sus propias provocaciones que se preparan a gran escala incluyen acciones de carácter militar y por esto rusia está pidiendo garantías vinculantes a eeuu y la otan que ante el rechazo el krenim no ha tenido más que reforzarse militarmente en sus fronteras esto puede tener las consecuencias más trágicas para la seguridad regional y mundial desafortunadamente nuestros temores se ven confirmados por informes recientes desde hace varios días reino unido envía armamento a ucrania mediante aviones de transporte militar de su fuerza aérea se realizaron al menos seis vuelos recordemos precisamente que en las últimas horas se han reunido el secretario de estado de los estados unidos anthony blenken con la ministra de exteriores de alemania analena barbock además en esta reunión se contó con la presencia de el ministro de exteriores de francia y reino unido en este diálogo se tiene como objetivo llegar a una respuesta como base sobre la crisis ucraniana para ser presentada por el funcionario norteamericano a su par ruso sergey larrop estos papeles que el departamento de estado preparó especialmente para la reunión de hoy son imposibles de leer tenemos una subdivisión especial encabezada por un representante oficial del ministerio de exteriores que debe estudiarlo todo y ya hemos reaccionado todo lo que está escrito en este documento no resiste ningún análisis crítico la mayoría de los puntos son pura mentira que la única vía para buscar una solución al conflicto y que estas reuniones tienen como objetivo enviar un mensaje claro a rusia de que hay unión en la comunidad europea y que tienen como objetivo evitarse a toda costa una intervención en ucrania según lo expresa el gobierno alemán pero por otro lado el presidente de ucrania le envió este mensaje a su país para rusia occidente acusa con la información falsa para justificar su propia intervención en el país de ucrania la secretaria de prensa de la cancillería rusa denunció que los medios de comunicación occidentales y los medios ucranianos divulgan activamente especulaciones respecto a la próxima invasión de rusia a ucrania estos señalamientos de que rusia prepara una invasión a ucrania son el telón de fondo de propias provocaciones militares y sirve de cortina de humo para eeuu indicó este jueves la portavoz del ministerio de asuntos exteriores de rusia maría zaharová también la funcionaria denunció que los medios occidentales y ucranianos están divulgando especulaciones respecto a una próxima invasión de rusia a ucrania dice la funcionaria que estamos convencidos de que el objetivo de esta campaña es crear una cortina de humo para sus propias provocaciones a gran escala incluso de carácter militar que esto podría llevar a consecuencias trágicas para la seguridad regional incluso mundial declaró la funcionaria al mismo tiempo zaharová indicó que reino unido está enviando armas a ucrania citamos las siguientes palabras de la funcionaria rusa desgraciadamente nuestros temores se han visto confirmados por recientes informes de los medios de comunicación que citan estructuras y fuentes oficiales lamentó la vocera de la cancillería rusa detallando que ya se han organizado al menos seis vuelos que han traído 460 toneladas de armas en sus palabras también dijo que colocarán en territorio ucraniano sistemas antitanques portátiles para uso en entornos urbanos esto exactamente es el tipo de combate en el que los militares ucranianos están siendo entrenados por instructores de norteamérica según la portavoz del ministerio de asuntos exteriores de rusia el país de canadá por su parte ya envió 200 agentes de fuerzas especiales con el pretexto de proteger la embajada y evacuar a los diplomáticos en caso de emergencia sin embargo la ayuda como ellos la llaman de eeuu a ucrania es la más masiva señala sarahoba que precisó que en los últimos meses washington envió aquí 30 sistemas de misiles antitanques javelin y 180 misiles pero de otro lado españa en las últimas horas se ha pronunciado respecto al tema del conflicto ruso-ucraniano y tiene sus apuestas por la vía diplomática pero también ha sido enfático en que apoyará las determinaciones preventivas de la otan y ha ordenado en las últimas horas que una fragata se desplace de la armada españolas para unirse a un buque de guerra de la otan que están apostados en el mar negro adicional tienen apostados 350 militares en etonia y se está planeando un despliegue aéreo desde bulgaria el secretario de estado de eeuu anthony blenken a través de una entrevista que fue realizada por boh américa dejó en claro las medidas que tomará la otan en contra de rusia que si rusia decide renovar su agresión contra ucrania nosotros y no sólo nosotros eeuu nosotros muchos países de toda europa e incluso algunos más allá responderán con mucha fuerza y decisivamente y de tres maneras primero hemos estado trabajando intensamente en la elaboración de sanciones controles financieros económicos de exportación y otros otra de las medidas es el aumento de la asistencia militar a ucrania cosa que ya viene sucediendo si rusia decide renovar su agresión contra ucrania nosotros y no sólo nosotros eeuu nosotros nosotros muchos países de toda europa e incluso algunos más allá responderán con mucha fuerza y decisivamente y de tres maneras primero hemos estado trabajando intensamente en la elaboración de sanciones controles financieros económicos de exportación y otros y acusó a putin de haberse adjudicado a crimea en el 2014 lo que llama la atención de esto es que el presidente putin desde 2014 ha logrado precipitar lo que dice que quiere prevenir porque entre otras cosas la otan tuvo que reforzarse después de que rusia invadió ucrania se apoderó de crimea en donbass después de que eso sucediera según eeuu estaría a la espera de qué camino cogerá el presidente rusia vladimir putin desde el este de ucrania se habla de el empeoramiento de la situación por parte de la autoproclamada república de donex su representante tenis puzlin entregó declaraciones que fueron entregadas a través del medio crimen 24 si hablamos sobre la situación en la línea de contacto en estos días sigue siendo grave este año el 1 de enero tuvieron lugar los primeros bombardeos unos 115 proyectiles cayeron en el territorio de donbass fue utilizado un dron de ataque es decir la histeria en los medios de comunicación se refleja en la situación actual en la línea divisoria pero por otro lado el vicepresidente del consejo de la federación de rusia constantín kosachev dijo en las últimas horas que esto parece el intento de presentar la situación de como si fuera solo ucrania y no se mira desde la situación de la seguridad en general que pretenden solucionar las respuestas rusas y de que rusia está al borde de una invasión y todo el mundo se reúne y se preparan sanciones para rusia y esto es el objetivo de disuadir de otro lado muchísima atención porque desde el diario tas se habla que rusia está considerando como preocupantes todos los informes de los países de la otan que han estado trasladando armas y personal militar a ucrania dijo el representante permanente de rusia ante la oxe alexander lukasevich en una reunión del consejo permanente de la oxe en viena citamos las siguientes palabras estamos alarmados por los informes de que algunos países miembros de la otan intensificaron el despliegue de armas de tales y personal militar en ucrania solo esta semana varios aviones militares británicos que llevan sistemas de misiles guiados han aterrizado en kiev dijo lukasevich el diplomático ruso enfatizó que los aviones de reconocimiento y transporte militar norteamericano aparecieron con frecuencia en los cielos de ucrania y que eeuu levantó las obstrucciones a la reexportación de su sistema de misiles y armas de los países bálticos a ucrania citamos las palabras del funcionario también estamos preocupados por los informes de que un contingente de operaciones especiales de canadá ha sido transportado por aire a ucrania y que están haciendo preparativos para enviar armamento que harán allí cuando aparecerán en la línea de combate dijo lukasevich en preguntas al medio ruso el representante ruso dijo que esto de ninguna manera promoverá la estabilización en el este de ucrania o la seguridad en el continente europeo en general continuamos con la mejor información de otro lado las amenazas de eeuu contra rusia podrían infundir falsas esperanzas en algunos funcionarios ucranianos y tentarlos a reiniciar una guerra civil en el país dijo a los medios el portavoz presidencial ruso dimitry peskov citando las siguientes declaraciones a los medios todas estas declaraciones pueden provocar una desestabilización porque algunos exaltados en el liderazgo ucraniano pueden desarrollar la ilusión de que pueden tratar de reiniciar la guerra civil en su país o tratar de manejar el problema del sureste usando la fuerza dijo el funcionario dimitry peskov sentimos ciertos temores en este sentido dijo cuando tas pidió un comentario sobre afirmaciones del presidente estadounidense joe biden de que la supuesta intrusión de rusia ucrania resultaría en un desastre para moscú creemos que las declaraciones de eeuu de ninguna manera promueven un alivio a las tensiones que han surgido en europa dijo peskov llamó la atención sobre el hecho de que las declaraciones contienen amenazas contra rusia y advertencia de que rusia tendría que pagar un alto precio por algunas de sus acciones hipotéticas que son un hecho cotidiano declaró peskov se pueden escuchar todos los días en el nivel medio de expertos y en el nivel más alto el nivel del jefe de estado también dijo peskov agregó que esto ha estado sucediendo con notable persistencia durante los últimos meses recordó que moscú ha hecho comentarios sobre las acusaciones y en su opinión no deberían seguir más comentarios porque estas declaraciones son repeticiones de lo que se ha venido hablando anteriormente la armada de rusia en febrero mucha atención realizará una serie de ejercicios en todas sus zonas de responsabilidad dijo el ministerio de la defensa en las últimas horas de acuerdo con un plan para entrenar las fuerzas armadas rusas en 2022 se llevarán a cabo una serie de ejercicios navales en febrero en todas las zonas de responsabilidad bajo la dirección general del comandante en jefe de la fuerza armada rusa nikolai jemenov dice el comunicado de prensa el objetivo es permitir que la armada y la fuerza de la espacial rusa practiquen operaciones para proteger intereses nacionales en rusia en el océano mundial y también para resistir amenazas militares en rusia en el mar los ejercicios abarcarán mares que bañan a rusia y también en áreas del océano mundial de importancia clave habrá ejercicios en los mares mediterráneos y del norte y en el mar de hoax en el atlántico nororiental y en el pacífico dijo el ministerio de la defensa donde también dicen que van a participar en ejercicios de más de 140 barcos de combate suministro y más de 60 aviones mil equipos militares y 10 mil militares de otra parte el ministerio de la defensa dijo que del 18 al 22 de enero rusia y china irán a realizar un ejercicio naval conjunto el chirú 2q22 en el golfo de omán participarán en este ejercicio desde rusia con un grupo de barcos de la flota del pacífico de rusia habrá el crucero de misiles guiados el bariak y el barco antisubmarino admiral tribut y el buque cisterna de combustible boris butoma dijo el ministerio de la defensa de rusia el ejercicio consiste en una práctica tipo de artillería con maniobras tácticas conjuntas y también se basarán en operaciones y salvamento marítimo así como también habla de la inspección y la recuperación de un buque incautado por piratas después de esto el grupo de barcos de la flota del pacífico procederá al mediterráneo para unirse a las fuerzas de las flotas del norte y del báltico para un ejercicio conjunto dijo el ministerio de la defensa la armada rusa dijo en las últimas horas que recibió dos cruceros submarinos de propulsión nuclear para reforzar las fuerzas de disuasión nuclear marítima del país y el gran submarino diésel eléctrico en el último trimestre de 2021 dijo el jueves en el viceministro de la defensa alexey kriboruxko dos nuevos submarinos de propulsión nuclear y un gran sum y un gran submarino diésel eléctrico fueron entregados a la marina informó el funcionario del ministerio de la defensa a cargo de sergey soy gu durante el único día de aceptación de la producción militar la armada rusa también recibió dos nuevos barcos de combate en un radar costero monolith br y un sistema de misiles cuatro aviones de aviación naval nuevos y cuatro reparados dijo kriboruxko irán resalta lazos con rusia ante eeuu que tiene una posición más débil el presidente persa destacó la debilidad de eeuu debido a la resistencia de los países independientes entre ellos irán y rusia la estrategia de dominación ahora ha fallado y eeuu está en una posición más débil y el poder de las naciones independientes están experimentando su crecimiento histórico declaró este jueves el mandatario iraní seyed ebrahim reisi en su discurso ofrecido ante la duma estatal de rusia en la cámara baja del parlamento ruso aludiendo a el terrorismo como uno de los productos de la hegemonía reisi dejó en claro que los deseos de la dominación no han desaparecido sino que sus nuevas formas están en una agenda cuyo principal objetivo es debilitar los gobiernos independientes desde adentro mediante las sanciones económicas y promover inestabilidad inseguridad y difundir narrativas falsas de hechos de acuerdo con el mandatario la alianza de eeuu con terroristas es un hecho claro para el mundo especialmente para naciones de acción occidental desde siria hasta afganistán a su juicio en las declaraciones del presidente persa la resistencia de las naciones supone la principal causa del fracaso de la política de ocupación militar y la huida de eeuu de irak y afganistán al subrayar el modelo exitoso de cooperación entre rusia e irán en siria para garantizar la independencia de los países y fortalecer la seguridad regional reisi aseguró que en los tiempos modernos el concepto de resistencia juega un papel clave en las ecuaciones de disuasión de otro lado el ministerio de exteriores en rusia ha dicho en las últimas horas que la otan busca convertir el espacio en un escenario de hostilidades recuerden que en las últimas horas la otan dijo que tenía como objetivo buscar en el espacio proteger los supuestos satélites de todo el mundo pero también estarían preparados para una serie de ataques desde el espacio y que esto generaría un peligro para la humanidad y por eso se está pronunciando rusia la estrategia espacial de la otan sirve a los objetivos destructivos de los actores espaciales del bloque militar y buscar convertir el espacio en un escenario de hostilidades y estas fueron las palabras de la funcionaria del ministerio de exteriores maría zara jova la alianza atlántica publicó este lunes en su web la política espacial global de la otan en la que están hablando de extenderse en los fundamentos de la defensa colectiva del bloque militar a este ámbito de operación internacional el documento es tendencioso y de hecho provocativo está en la línea de las metas destructivas en el espacio importante de los miembros de la otan encabezados por eeuu y cuyo objetivo es desplegar armas en el espacio y utilizar la fuerza o advertir con utilizarla contra los objetos espaciales de otros países y convertir el espacio en un escenario de hostilidades declaró la vocera en una rueda de prensa en las últimas horas esta estrategia colocan los cimientos para el uso del espacio en el artículo quinto del tratado del atlántico norte que estipula que un ataque a un miembro del bloque se consideraría un ataque a todos los aliados y subraya también que el espacio debe ser integrado en el sistema de seguridad y defensa colectiva que incluiría dominio terrestre marítimo aéreo y cibernético asimismo el espacio debe seguir figurando de forma más sistemática y destacada en los ejercicios de la otan recalca el documento seguimos con los acontecimientos más importantes del día mucha atención porque 35 mil militares y un portaviones de eeuu harán parte de los ejercicios de la otan en el ártico según la información de medios internacionales como rt se habla que los ejercicios militares cool responsive 2022 de la otan arrancarán en el ártico en el mes de marzo e involucran decenas de miles de efectivos en casi una treintena de países comunicó la representación de eeuu en la alianza atlántica participarán 35 mil soldados de 28 naciones el portaviones estadounidenses el portaviones estadounidense el uss harry s truman formará parte de los ejercicios dijo la misión norteamericana será el mayor simulacro de la otan dentro del círculo del polar ártico según definió eeuu informa el documento de tas a diferencia de la misión estadounidense oslo si avisó a moscú de que espera una participación de casi 40 mil militares en las últimas horas rusia lanzó con éxito un misil de alta precisión desde un submarino la información que entrega el ministerio de la defensa de rusia dijo que este jueves el submarino diésel eléctrico el volkhov de la flota del pacífico fue disparado desde un misil de crucero de largo alcance y de alta precisión calibre en posición sumergida en el mar de japón contra un objetivo terrestre conforme a lo que se ha informado el misil se habría lanzado a una distancia de más de mil kilómetros e impactó contra su objetivo en una zona costera en el polígono militar de circo situado en la región rusa de javarovs el lanzamiento del misil fue facilitado por buques y barcos de la flota del pacífico aviones y vehículos aéreos no tripulados de la aviación naval de la flota del pacífico detalla la nota y mucha atención porque se ha conocido en las últimas horas que un grupo rebelde yemení el lanzar ala anunció que habrá un ataque contra el rascacielos más grande del mundo según la información entregada por avia.pro miembros de un grupo rebelde yemení anunciaron una arremetida inminente contra el rascacielos más grande del mundo con la promesa de destruir toda la región de élite de los emiratos árabes los utiles pidieron oficialmente a los residentes del área de élite que evacuarán sin embargo es obvio que después de el reciente ataque exitoso de los emiratos árabes esto no es un engaño en absoluto sino el objetivo es más probable de los rebeldes yemeníes el rascacielos burkarifa es el edificio más alto del mundo y por eso han enviado esta advertencia la amenaza de un ataque al burkarifa yemení ansar halaf está pidiendo a los residentes en el área del burkarifa en dubai que abandone el área de inmediato ansar halaf ha publicado una animación pasando a los emiratos árabes en las redes sociales según el canal parts today rusia en telegram en las imágenes se puede ver como el drone lanzado desde un misil de crucero contra un rascacielos no excluiría el escenario de un ataque el grupo ansar halaf puede estar armado con treintena de misiles balísticos y varias docenas de drones kamikaze que serían capaces de destruir no sólo un rascacielos sino toda una zona residencial los utiles demuestran que sus advertencias están lejos de no tener argumento y que se esperan arremetidas en un futuro según el diario había punto pro vamos a cerrar con esta información en las últimas horas china expulsó a un destructor de misiles guiados de norteamérica que entró ilegalmente en aguas disputadas del mar de china meridional las fuerzas armadas del comando del teatro sur de china hicieron este jueves una advertencia expulsaron al destructor de misiles guiados estadounidense el uss benford después de que éste entró ilegalmente en las aguas disputadas en las xixia islas para celso en el mar de china meridional sin recibir autorización del país del dragón rojo según el comunicado del ministerio de la defensa de china desde pekín dijeron que las acciones estadounidenses violan gravemente la soberanía y la seguridad del país y representan otra prueba de que washington es el mayor creador de riesgos en el mar de china meridional y el mayor destructor de la paz y la estabilidad dijo china en las últimas horas exigimos solemnemente que la parte estadounidense detenga de inmediato las acciones provocativas ya que de otra manera habrán graves consecuencias e eventos imprevistos reza el comunicado por su parte la séptima flota de la armada de los eeuu a cargo de mark langford citó por reuters que el uss benford afirmó los derechos y la libertad de la navegación en las proximidades de las islas para celso de acuerdo con la ley internacional el mar de china meridional como ustedes lo saben es una fuente constante de detenciones durante años por objetos que han sido las reclamaciones territoriales y marítimas de varios países por ejemplo china vietnam filipinas taiwán malasia indonesia y bruni la región rica en recursos y una importante vía internacional por la que pasan billones de dólares en tráfico marítimo es frecuentemente escenario de las llamadas misiones de libertad de navegación que son organizadas por el país norteamericano llegamos a la parte final de nuestro vídeo amigos suscriptores de noticias de última hora les agradecemos a todos ustedes su audiencia sus minutos para con nuestro contenido los invitamos si les gustó este contenido regalarnos un like y dejarnos su comentario en la cajita de respuestas si son nuevos suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones un abrazo para todos muchas gracias a todos los que nos dejan sus mensajes de apoyo para el canal dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido